Gracias. 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 Bien, estamos de vuelta. Bueno, entonces, le está hablando de sus contraindicaciones. ¿Ya? Sucede que, como le decía, de estas drogas, generalmente no son muy preocupantes porque no se suelen absorber en grandes cantidades sus componentes. ¿Ya? La mayoría, por ejemplo, con maltrato, se absorben muy poco. ¿Ya? Sin embargo, los pacientes diabéticos que tienen ya problemas renal, se ha observado que tienden a acumular aluminio o magnesio. De por sí, cuando hay insuficiencia renal, ya hay la tendencia a que las drogas que se eliminan por vía renal se empiecen a acumular en el cuerpo, actuando como si estuviésemos dando una sobredosis. ¿Ya? Entonces, en pacientes con insuficiencia renal diabéticos, se ha observado que se les acumula el aluminio, incluso en algunos hasta llegar a puntos tóxicos. Por eso está contraindicado estas drogas solamente en esa enfermedad bien específica, como pueden ver. No es en cualquier insuficiencia renal y tampoco en diabéticos que están sanos. O sea, perdón, diabéticos que tienen su riñón sano. En ellos se pueden usar solamente si son diabéticos y además tienen insuficiencia renal. ¿Ya? Ahora, en cuanto a los efectos adversos. ¿Ya? Los comunes que hemos hablado, naoses, vómitos. En algunos diarrea, principalmente con lo que es el hidróxido de magnesio, se suele ver, y en otros constipación, ¿no? Como en el magaldrato o el bismuto. ¿Ya? Eso es el tenimiento, ¿no? En ninguno de los casos es preocupante. ¿Ya? Así que son efectos en la mayoría de las veces tolerables y no es necesario a veces tampoco cambiar por alguno de esos efectos. Pero eso depende del paciente. Bien. ¿Alguna pregunta sobre los antiácidos? Bien. Ahora vamos a ver los antiespasmódicos. Los antiespasmódicos, espasmódicos, perdón. Son drogas que sirven para hacer que los espasmos desaparezcan. Ya hay nombre de antiespasmódicos. Pero, ¿a qué se refiere esto? Los cólicos. ¿Ya? Sucede que los cólicos, como el cólico intestinal, es un espasmo de estos músculos. Ya tengan en cuenta que el intestino es un órgano muscular. O sea, su estructura está formada por músculo. Por eso produce un movimiento. Ahora, el dolor cólico es un dolor que se produce por un espasmo. ¿Qué es lo que pasa? Sucede que los vasos sanguíneos que alimentan al intestino, atraviesan la capa muscular del propio intestino. De tal manera que, si esto se contrae muy fuerte, no dejan pasar sangre hacia la parte interna del intestino. Que sería la capa que se cubre por dentro, que sería la mucosa. Por lo tanto, esa mucosa temporalmente no recibe sangre. Y eso hace que empiece a sufrir. Y libera sustancias que estimulan el dolor. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, el dolor cólico es un dolor producido por la falta de sangre de estos tejidos. Pero es porque el músculo se está apretando muy fuerte. ¿Ya? Ahora, si yo a un paciente con un cólico de estos le duele el analgésico, no le va a funcionar muy bien. Pero si doy un antiespasmódico, que no es analgésico, si funciona bastante bien. Porque al relajar estos músculos, ya no se apretan. Y por lo tanto, la sangre pasa bien. Y el dolor, obviamente, ya no hay. ¿Ya? Vamos a conocer los dolores cólicos. Porque característicamente son dolores que vienen de rato en rato. O de rato en rato, empeoran. ¿No? Todos ustedes ya han debido tener alguna vez una infección intestinal. Y han tenido ese dolor cólico. ¿No? Ese dolor que viene y aprieta fuerte, dura unos segundos y luego baja. ¿No? Después de un rato, otra vez aprieta y luego baja. Es el dolor cólico. ¿Ya? Ahora, podemos tener cólico en cualquier estructura que tenga músculo liso. Estamos hablando del intestino, del riñón, las vías biliares, como la vesícula y el útero. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, por eso dice, vamos a usar para el tratamiento de los cólicos de origen intestinal. Que suele aparecer las infecciones. Renal, que se suele ver en los cálculos renales. ¿Ya? Biliar, también en cálculos, pero esta vez de la vesícula. Y uterino, que se suele ver en la menstruación, los famosos cólicos menstruales. ¿Ya? Entonces, le podemos dar estas drogas. ¿Ya? Tenemos el tipo. Bien. Tenemos el tipo. Bien. Entonces, lo vamos a usar para ese tipo de cólicos. Ya. Ahora, lo que siempre les aclaro aquí, porque siempre hay esa confusión. Los antiespasmódicos no son analgésicos. Si bien calman el dolor cólico, no bloquean el dolor. Lo que hacen simplemente es relajar el músculo y así el dolor se va. En otras palabras, tratan la causa, no el efecto. No como unos analgésicos que sí bloquean el dolor. ¿Ya? Y eso, les digo, usted va a estar porque a mí me ha tocado, como la mayoría son de farmacia, pacientes que me han llegado que alguien, vamos a decir quién, al dolor de cabeza, le han dado una de estas drogas. ¿Por qué? Porque vieron que calmaba el cólico y por lo tanto calma el dolor y se lo dieron como analgésico. No funciona. ¿Ya? Entonces, ya están viendo el porqué. Ya. Otro efecto es que son tocolíticos. Y ese efecto en realidad es un efecto similar a lo que estamos hablando aquí del cólico terino, porque es un efecto sobre el útero. Lo vamos a usar para relajar el músculo de útero en pacientes que tienen hipertonía o hipersinesia. ¿Qué es eso? Por ejemplo, cuando una mujer está embarazada, el útero a veces puede entrar en estado de contracción. Y eso puede generar que, si es que estamos antes de las 28 semanas, pueda producir un aborto. Y después de las 28 semanas, puede hacer que se adelante el trabajo de parto. ¿Ya? Entonces, para frenar eso, nosotros podemos darle una de estas drogas. Ya que como es efecto otocolítico, que significa que me reduce las contracciones uterinas. Entonces, en pacientes con amenaza de aborto, por si acaso. No con aborto, sino con amenaza. Amenaza de aborto. O amenaza de parto prematuro. Entonces, en esos pacientes, le podemos dar estas drogas para frenar ese trabajo. También se puede usar en el trabajo de parto, en pacientes que tienen contracción uterinas muy fuertes, que pueden poner en riesgo tanto a la madre como al niño. A veces las contracciones son tan intensas, que pueden terminar lastimando al niño. ¿Ya? Incluso, a veces puede que el niño no pueda nacer. ¿No? Porque su cabecita es grande, cosas así. ¿Ya? Entonces, las contracciones van empeorando en intensidad. Y corren el riesgo de que el útero se rompa. Entonces, en esos casos, vamos a usar también estas drogas para frenar ese efecto. ¿Ya? Y luego ya las meteremos a quirófano por necesaria, tal vez. ¿No? Eso dependiendo del caso. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere su efecto otopolítico. ¿Ya? Como digo, sería similar al otro, pero durante el embarazo. Bueno, son varios grupos de punto de vista de su origen químico, las moléculas. Así que ahora vamos a los varios grupos. En cuanto a sus efectos, son muy parecidos. Porque, o sea, casi todos son derivados de una molécula muy parecida. Ya tenemos los naturales, que son de los que se originan todos los otros grupos. Ya, la atropina, que en realidad es la droga original. ¿Ya? La atropina. Y la escopolamina. ¿Ya? Esos serían los antispalmódicos naturales. Ahora, la atropina, si bien sirve para lo que vamos a ver, lo que estamos viendo. Generalmente, no lo usamos. Para eso. Porque sucede que la atropina tiene también otros efectos. Principalmente a nivel cardíaco. ¿Ya? Uno de sus efectos es que va a ser que el corazón empieza a latir más rápido. Y eso le puede subir la presión. Lo cual, para un cólico, no es un riesgo, a menos que no tuviese alternativa. Pero lo vamos a usar para otras cosas, ¿no? Por ejemplo, justamente en pacientes que tengan problemas o que su corazón late muy lento, entonces le podemos dar atropina para que mejore su frecuencia. Ya. Se usa la atropina también para lo que es la farmacología preanestésica. ¿Ya? Sucede que un paciente antes de anestesiarlo, se puede usar algunas robas, tanto para evitar algunos efectos, como también para mejorar el efecto del anestésico. ¿Ya? Ahora, sucede... Otra. Sucede que la atropina bloquea los reflejos cardíacos. Sucede que tenemos algo que se llama reflejos cardíacos. Que estos reflejos cardíacos se refiere a que el corazón puede tratar más rápido o más lento cuando se estimula algunas partes del cuerpo. ¿Ya? Por ejemplo, si estimulamos el seno carotidio, que es una partecita aquí en el cuello, donde la carotidia se divide en dos ramas, si se estimula... No. 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 Bien, entonces si estimula estos puntos, como el que les mencionaba, pueden hacer que el corazón lata más lento. Cuando se opera el abdomen, también entre las vísceras del intestino, hay unos ganglios que al tocarlos también pueden producir esta respuesta. O cuando se aprieta el ojo, en cirugía de los ojos. Entonces, para evitar que el corazón responda a estos reflejos, le damos atropina. Otros problemas, cuando un paciente está anestesiado, es que él produce más saliva. Y el problema es que como ha perdido los reflejos para poder toser o para poder escupir, además que esté inconsciente, esa flema se debe empezar a acumular en la faringe y puede producir dificultad respiratoria. Entonces, la atropina, en todos los efectos, es que produce sequedad de la boca, haciendo que las glándulas salivales dejen de producir la saliva. Entonces, también al colocarle esto antes de la anestesia, ya no nos estamos preocupando por la saliva que se puede acumular en la garganta. Entonces, para eso se usa. Otra cosa para lo que se usa. Y también en los ojos, para la cirugía de los ojos, se suele usar para abrir las pupilas, para dilatar las pupilas a ciertos procedimientos que hacen los oftalmólogos. Entonces, más de todo para esos efectos, ya, pero están viendo que pertenece a este grupo. Luego tenemos... Bien. Los sintéticos con estructura de amina terciaria. Ya son derivados, obviamente. Si se dice sintético, son que se han estudiado las moléculas y se han tratado de imitarlas artificialmente. No se han obtenido de ningún producto natural. De los cuales están la michelina, la trimemotina y la dicicloverina. Y uno de los que más usamos es la trimemotina. Es un antispasmónico suave, comparado con los otros. Ya, y a nivel de intestino, lo interesante es que reduce su contracción, pero al mismo tiempo estimula que se mueva. Ya, entonces hace que el músculo siga trabajando, si ustedes quieren, pero sin que se contraiga muy fuerte. Lo cual es muy útil para el tratamiento de algunas patologías, como lo que es el colon irritable. También se puede usar en pacientes que están inconscientes, como pacientes que están, por ejemplo, en terapia intensina, y que no están pudiendo mover el intestino. Ya, entonces se usa para eso la trimemotina. Luego tenemos los sintéticos con la estructura cuaternaria, de los cuales uno de los más usados es el brúmulo de Pinaverio, o Primaverio también, que se le llama. Ya, el más conocido es el famoso Certal, ¿no? Viene con el nombre comercial de Certal. Luego tenemos lo que es el brúmulo de Butil-Escopolamina, de esta otra familia, que este es otro que más se usa. O sea, el viadil, por ejemplo, el famoso viadil, ¿ya? Viene con este nombre, el buscopán. Ya, es esta molécula. También hay otros, metilbrúmulo de neumatropina, brúmulo de metiliscopolamino, de octatropina. Son derivados que hacen el mismo efecto. La única diferencia entre ellos suele ser la disminución de los efectos adversos. Ya, el abotiloscopolamina, comparado con el Primaverio, por ejemplo, el Primaverio, produce más efectos adversos que el abotiloscopolamina, ¿ya? Sin embargo, este es uno de los que más usamos. También se le conoce con nombre de Iocina, con H, Iocina. Es la misma molécula, ¿ya? Bien, entonces, esas serían estas drogas. Vamos a ver ahora sus contraindicaciones, efectos adversos, etc. Bien, entonces, como contraindicaciones. El glaucoma, que ya les había hablado anteriormente, que es cuando aumenta la presión de líquido dentro del ojo, ¿no? Se ha visto que estas drogas, como tienen ese efecto también a nivel ocular, pudiesen empeorar esa patología. La miestemia gravis, que es una enfermedad en la cual los músculos se van paralizando de forma progresiva, ¿ya? Algunas drogas tienden a empeorar esta patología. En este caso, esta estaría en ese grupo, pero también está contraindicado. Por si acaso, no la produce, pero la empeora, ¿ya? Pacientes con obstrucción intestinal. No sé bien que estas drogas son relajantes del músculo del intestino. Y si tuviese una obstrucción, si nosotros le damos un relajante, más bien se trancaría más, ¿no? Entonces, no se da para eso. En cuanto a la próstata, que algo ya les había explicado anteriormente. ¿Se acuerdan que les dije que cuando el paciente tiene enfermedades de la próstata, su próstata a veces se crece, se hincha, y esto aplasta a la uretra que pasa por el medio de la próstata. Entonces, para resolver normalmente esa obstrucción, la vejiga, su músculo se vuelve más fuerte. ¿Ya? Y eso hace que consiga hacer pasar la orina a través de esta obstrucción. Sin embargo, si le digo una droga como estas, que son relajantes de ese músculo, entonces la vejiga se va a relajar. Y por lo tanto, no va a poder empujar a la orina y no podrá orinar, ¿no? Y unos efectos a eso, justamente de ese problema, será el hecho de que produzca retención orinaria. Entonces, no se vea en pacientes que tengan enfermedades de la próstata. Silvia, ¿tienes alguna pregunta? Sí, ¿qué droga es esta, doctora? Es que se me colgó el internet. Ya. Sí, están fallando los de Tivo, creo. Ya son contigo cuatro. Sí. Me están contando que tienen problemas. Parece que están haciendo algo en su red y están bloqueando algunas vías. Bien, son, aquí está, los antiespasmódicos. Estamos viendo los antiespasmódicos. Los habíamos clasificado según su química en estos grupos. Y ahorita estamos viendo ya de todos sus contraindicaciones y efectos y efectos aversos. ¿Vale? Es de los antiespasmódicos. Bien. ¿Está bien eso, Silvia, o algo más? El nombre, o sea, están dando, esas son las indicaciones de todas las drogas. De todos los antiespasmódicos, sí. ¿Todo es lo mismo? Sí. Si ustedes ven que yo lo pongo así, es porque es lo mismo. Cuando yo veo que es diferente, los separo. Así como han visto de algunas drogas. Dependiendo de las características. Si ven que está en uno, es porque son similares. ¿Ya? ¿Qué drogas hay aquí? Viadil. Viadil, buscopan, cetal, espasmodiosador. Pero son nombres comerciales. ¿Ya? Esas drogas, por ejemplo, el cetal es el bromuro de pinaverio. Lo que es el viadil, el buscopan, son el bromuro de utilescopolamina. Este de acá. ¿Ya? Ay, ya. Doctor, ¿y qué pasa si uno lo coloca en una vena? ¿Cómo? Si uno lo coloca puro. Ay, ya. Ahorita lo vamos a hablar. Justamente, eso está en su precaución. Ahí te lo voy a explicar. Bien. Estamos en las contraindicaciones. Bueno, la próstata es lo que les decía. Pueden producir asidmias cuando se los coloca muy rápido en vena. ¿Ya? Pero no en cualquier persona, sino en personas que son susceptibles. Por eso, está como contraindicación en pacientes que ya tienen asidmias de base. Como puede alterar la función cardíaca, pudiendo hacer que el corazón la está muy rápido, muy lento, dependiendo de la asidmia que estimule, ¿Ya? Entonces, me puede alterar también la presión arterial. Por eso, también está contraindicado en pacientes con hipotensión arterial o con hipertensión arterial. ¿Ya? Entonces, en ninguno de los dos casos podemos correr. Para colocar esta droga, el paciente tiene que estar con un corazón sano y con la presión normal. ¿Ya? Ahora, ¿qué efecto sabes para producir? Como hace que el intestino se mueva más lento, entonces, uno de los efectos más obvios es el estreñimiento. ¿No? Que, o sea, el caso de constipación y el estreñimiento es lo mismo. ¿Ya? Entonces, si el intestino se mueve más lentito, entonces, se va a estreñir. Eso a veces es bueno en pacientes, por ejemplo, que están con diarrea, ¿no? Paciente con una diarrea con cólico y esa diarrea está muy intensa, al darle esto, aparte de aliviar el cólico, también le vamos a reducir su diarrea, ¿no? Porque el intestino no se va a mover muy rápido. Puede ser producir bradicardias o taquicardias y eso dependiendo del tipo de paciente. Algunos les pueden producir bradicardias y otros taquicardias. Si el paciente está sano, no suele ser mucho problema porque es un efecto corto. Bien, ¿ven? A mí igual se me quiere cortar. Bien. Entonces, puede producir bradicardia o taquicardia. Si el paciente fuese susceptible, por ejemplo, como decía, pacientes con una arritmia, si le damos eso, podemos complicar esa arritmia. Una persona con corazón sano va a durarle muy poco y va a desaparecer el efecto. La retención urinaria en pacientes con problemas de próstata a veces de repente el paciente no sabía o no le prestó atención a sus síntomas y puede que tenga problemas de próstata. Entonces, cuando le damos esta droga se le va a costar orinar. Como hace que las pupilas se abran, ese es uno de los efectos que producen estas drogas, puede producir fotofobia. que eso la palabra fotofobia significa miedo a la luz, pero en realidad no es que sea miedo, sino que la pupila está muy abierta y entonces entra mucha luz. Solamente imagínense ustedes que les pongan una pantalla de luz potente frente a sus ojos, ustedes se taparían y huirían porque molesta una pantalla muy fuerte de luz. Lo mismo es acá, si la pupila está muy abierta, lo que para nosotros parece bien, para estos pacientes es como si estuviesen entrando de tanta luz que lo va a incomodar. Puede producir se queda en la boca, que es el efecto que les decía que justamente se busca cuando nosotros queremos anestesiar al paciente. Alguna confusión, náuseas, vómitos, vértigo y puede haber cerquedad de la piel. ¿Ya? Bien, ahora, hay un efecto que me falta ahí que es cuando si usan endovenoso suele producir una sensación de ardor o quemazón. ¿Ya? Como si quemara a los pacientes conforme dando la droga al cuerpo. ¿Ya? Él siente que por dentro le está ardiendo. Ese efecto a veces puede ser tan intenso que el paciente se puede desmayar del susto. No es un efecto peligroso pero es bastante incómodo y asusta bastante al paciente. ¿Ya? Y eso puede hacer que el paciente quede inconsciente unos minutos y nos puede generar a nosotros un susto tremendo. ¿Ya? Entonces debido a ese efecto y a que puede producir radicardia y taquicardia cuando se coloca en vena de forma rápida por eso está esa precaución. ¿Ya? Cuando se usa esta droga por bien endovenosa hay que diluirla por lo menos en 10 ml. Yo solo pedirle al paciente que se compre una jeringa de 20 y ahí le colocamos la ampolla de estas drogas y eso lo diluimos si es que está consolido en solución fisiológica y si no en el agua diluyente ¿No? Que eso se pide junto con la ampolla ¿Ya? Por lo menos una ampolla de 10 como mínimo ¿Ya? Yo por ejemplo hago que la jeringa se llene ¿No? De la de 20 y luego la vamos a pasar lentamente en más de 15 minutos. Si la colocamos muy rápido nos vamos a topar con esos efectos aversos bastante incómodos y bueno los pacientes puede que nos miren feo porque que uno se desmaye a veces por más que uno explica que fue su susto no te creas ¿Ya? Entonces uno queda mal ¿Ya? No siempre pasa obviamente pero es importante evitarlo para incluso como van a tardar tanto tiempo en colocarlo y esto es algo que se usa muy frecuente en pacientes con cólicos yo les suelo recomendar que usen en vez de aguja mariposa ¿Ya? Junto con esa ampolla perdón esa jeringa de 20 yo le pido también una mariposa ¿Ya? Esa mariposita la conectan a la jeringa le sacan el aire y le colocan con la mariposa le ponen una telita de ciba ahí para que no se mueva la mariposa y empiezan a colocarle con la jeringa ¿No? Como es mariposa y su magrita te permite mover la mano apoyarlo porque 15 minutos con una jeringa entrando de a poquito se les va a calambrar la mano eso lo digo por experiencia ¿Ya? Entonces si pasa eso a veces la aguja se sale se mueve ¿Ya? Pero si la hemos colocado con una mariposita no hay ese problema porque incluso pueden asentarla a un ladito mientras relajan su mano un ratito y pueden volver a seguir metiendo la droga lentamente ¿Ya? Bien ¿Alguna pregunta sobre estas drogas? sobre los antispasmódicos Doctor ¿Qué pasaría si uno lo coloca puro? Lo mismo que te decía o sea si vos lo colocas puro pudieses colocarlo puro pero tendrías colocarlo lento la ampolla como viene de 12 ml imagínate cómo te costaría meter lento ¿No? Entonces sería más incómodo más largo y más difícil de controlar sin embargo pudieses ponerlo pero lo vas a poner bastante incómodo a tu paciente si estos pacientes que te van a tolerar van a sentir esa sensación de ardor dolor y de repente estetoriene pero puede que a otro lo desmayes ¿Ya? Entonces es mejor hacerlo así ¿Ya? No va a haber ninguna diferencia en cuanto al efecto el efecto va a ser el mismo ¿Alguna otra pregunta? Doctor otra pregunta Dime Si el paciente digamos mi mamá es hipotensa ¿No? Pero en el momento que yo le voy a colocar el viadil ella está con su presión normal ¿Puedes? ¿La puedo colocar? Sí No, no puedes Esto de acá es cuando el paciente está así O sea si el paciente en ese momento está hipotenso o en ese momento está hipertenso pero si su presión está normal puedes usarlo puede ser que sea hipertensa pero está medicada entonces está estable su presión puedes usar la droga no hay problema ¿Ya? Bien ¿Alguna otra pregunta? Bueno entonces vamos empezando a otro tema ahí vamos a quedar con farmacología del aparato digestivo o gastrointestinal ¿No? Nos tocaría empezar farmacología del aparato respiratorio Bueno y creo que ya tenemos poco tiempo cinco minutos me había descuidado el tiempo como siempre Bien Hablaremos de los antitrusivos para empezar pero la droga se las hablo el viernes porque por si acaso antes que me olvide yo creo que ya debió ver las publicaciones en el whatsapp ya saben que mañana es feriado ¿No? El 6 de agosto es feriado así que mañana no hay actividad de ningún tipo no vamos a pasar clases tampoco así que mañana van a estar libres y nos veríamos el día viernes ya el viernes todos continuamos mañana no nos vemos ya por si acaso bueno vamos a hablar antitrusivos pero antes de eso vamos a hablar de la tos ya lo que es los antitrusivos les voy a hablar el viernes pero primero vamos a explicar sobre la tos ya sucede que la tos no es una enfermedad la tos es un mecanismo de defensa ¿Ya? por lo tanto no se debe tratar la tos la tos hay que dejarla lo que hay que tratar es la causa ¿Ya? entonces por ejemplo el paciente está con tos porque está con un póngale una gripe ¿No? entonces el problema es un virus en ese caso simplemente vamos a tener paciencia se va a curar sola si está con fiebre y botando flema amarillenta probablemente sea una bacteria en ese caso habría que darle un antibiótico para matar la bacteria al matar la bacteria la tos se va a ir ¿Ya? puede que sea un paciente alérgico y haya respirado algo que le haya provocado un cuadro alérgico y por eso está tosiendo entonces le vamos a dar un anti alérgico ¿Ya? puede que haya aspirado una sustancia excitante a veces en el trabajo una sustancia que le haya producido eso entonces tenemos que eliminar el excitante así entonces la tos es un mecanismo de defensa no es bueno cortarlo ¿Ya? hay que dejarlo porque nos está ayudando ¿Ya? hay que tratar la causa sin embargo hay situaciones de tos en la que la tos puede ser perjudicial ¿No? por ejemplo una paciente embarazada que tiene alto riesgo de perderlo entonces un cuadrito de tos puede que haya que se adelante un paciente posoperado por ejemplo un posquirúrgico imagínense que ha salido de la cirugía y a los dos días te dio una tos imagínate lo que te va a doler la herida o hasta el riesgo de que se abra entonces en ese caso sí se puede usar un antitucivo entonces ya la tos no se debe tratar traten la causa ¿Ya? eso les aclaro porque lo primero cuando una persona va con tos a una farmacia lo primero es un antitucivo ¿No? cuando el antitucivo solamente deberíamos darlo cuando estamos viendo que la tos es más peligrosa que la enfermedad ¿Ya? y no podemos tratar de repente la cosa por el momento ¿Ya? entonces eso tengan en cuenta en cuanto a la tos ¿Ya? bien hago una pregunta ya la droga la explicamos el día viernes una pregunta antes de terminar Ah doctor una me olvidé de preguntarle dime el viadil se coloca con 10 ml de suero fisiológico y ¿agua destilada es lo mismo? no es lo mismo pero sirve no es lo mismo pero sirve agua destilada o agua estéril ah ya sí puede usar cualquiera ¿Alguna otra pregunta? el examen no me respondió ayer ay sí a la entrada te dije ya ya no hay tiempo doctor una pregunta una pregunta la tarea de investigación ¿para cuándo es de esta materia? pero ahí está la fecha no está la fecha doctor yo ahí dice la fecha de entrega que nos mandó pero a ver voy a entrar a ver si me da el tiempo el 10 dice ahí creo a ver vamos a ver no sé qué le pasa a mi hijo no está loco le cuento que apenas puedo entrar ahí termina fecha de entrega la investigación está ahí la fecha de entrega dice 10 de agosto dice el 10 no puede ser que nadie lo haya visto voy a estar ahí dale nuevo en el rincocito bien lo que pasa es que toda la tarde no sé mi internet ha estado malísimo no podía abrir nada de todos no solamente tuyo sí bueno entonces nos vemos el viernes que tenga un buen feriado igualmente todos chao chao